Si no fueras influencer tiktoker, ¿qué te hubiera buscado? No, yo seguiría en el laboratorio. Yo estoy 100% seguro que seguiría en el laboratorio. ¿Cómo? ¿Qué laboratorio? ¿Sos Dexter? Me estás cargando. Mi anterior trabajo. ¿Cuánto duraste? 10 meses. Ah, bien. ¿Y qué hacías? Arranqué preparar los productos para la farmacia. En realidad hacía de todo. ¿Las pastillas? No, no, no. Era un científico. Hay videos en TikTok que muestran cómo le ponen el polvito dentro de las cartas. Bueno, eso yo no hacía. Nosotros llegaban los medicamentos y los medicamentos eran pedidos para la farmacia o los correos. Los correos, no, claro. Para las farmacias o para los hospitales, tipo de distintos nombres. Entonces vos los tenías que buscar en la computadora, veías si estaba todo ok. Stock. Claro, stock. Y o preparabas, estabas el laburo o preparabas también el robot, que el robot era una máquina de hacer pedidos. ¿En serio? O sea, la farmacia decía todo lo que le faltaba, imprimí una hoja, esa hoja la ponía en la computadora y el robot estaba todo lleno de estos pastillitos, los fraquitos que sé yo. Y entonces el robot decía, no sé, dos vayas pirinas o esto. ¿Y los agarraba el robot solo? No, no los agarraba. O sea, era como un... ¿Cómo puedo explicar? Era ponerle que ir a un cosa así. Más cerca del micrófono, hijo de puta. ¿Viste esos cosas como... ¿Viste cuando vas a comprar un supermercado y hay un cosa que está así pasando cuando no le dejas las cosas que va pasando? Una cinta... Cinta. Transportadora. Una cinta. Una cinta transportadora. Bueno, eso. Que va así. Bueno, entonces en el transcurso que iba así, habían varias cosas, iban bajando... Uy, perdón. Iban bajando productos. Le pidió perdón al cosa. Ay, me decía que le había pegado. Iban bajando cosas. Acá está en el número 72, había uiprofeno bajando uiprofeno. En el 71 había cosas, entonces bajaban todo. Y cuando llegaba a lo último ya preparaba la canastita. ¿Te gustaba el trabajo? Sí, estaba bueno. Me te cagabas de risa con los chicos. ¿Entonces si no hubieras sido...? ¿No seguís teniendo relación con ellos? ¿Ah? ¿No seguís teniendo relación con todos los compañeros? Solo con uno, más o menos. Pero ellos eran todos falsos. Y sí, porque los chicos, o sea, los que laburaron... Yo laburé. Bueno, los que laburaron... ¿Vos te das cuenta...? Era el único en esta sala que había laburado, que había robado la pala. Yo, baco, yo. Y también los que están en el chat. ¿Vos sabés que los pibes del laburo, cuando vos te despiden del laburo, ya no van a estar con vos? Tenés un punto. No van a estar con vos. O sea, yo ya me di cuenta en un momento que cuando estás en el laburo, tipo, eh, hoy le contás cosas, te cagás de risa, hacés charlas profundas. ¿Y nosotros somos amigos del laburo? No, obvio que no. Hago más cosas con usted que con lo del laburo, ¿me entendés? Lo del laburo solo eran cosas del laburo y por ahí un día capaz íbamos a jugar a la pelota, ¿me entendés? Todos los viernes íbamos a jugar a la pelota. Pero solamente te veías en el laburo. Pero nunca, nunca te decía, eh, chico, ¿qué onda? ¿Salimos a un lado? O, chico, vamos a merendar. O, chico, vamos a hacer esto. No. Todavía no eras creador de contenido en ese momento. Sí, era creador de contenido. Hacía videos, pero nunca, nunca hacía... No la habías pegado. O sea, contaba historieta. Y nomás hacía videos, tipo, haciéndome el fachero con reprito. Ok. ¿Y la estabas empezando a pegar? Claro, la estabas empezando a pegar. La estabas empezando a pegar. Y bueno, ahora pienso, me gusta grabar, tipo, el día, tipo, eh, estoy acá en el laboratorio. Sí, divertido. No sé, claro, divertido. O sea, vos sabías que si no hubieras sido tiktoker, ¿seguirías en el laboratorio? ¿Hubieras estudiado algo? Sí, sería en el laboratorio. ¿Hubieras estudiado algo? ¿Cómo? No, no, no creo. Facultad, universidad, título, años. Ni en pedo, ya me estaría acá. Pasa que yo me acuerdo que cuando está en ese laburo... Tengo un título y la verdad que fue lo peor que me pasó en la vida. Cuando está en ese laburo, literalmente, la gente ahí, yo, perdón que lo diga, pero eran muy vagas. Tipo, todos eran muy vagos, hacían su laburo tipo de maña. O sea, los más grandes, los que tienen más de 10 años, son los más vagos. Literal. O sea, los que tienen más de 10 años son los más vagos. Tipo, me miraban y me decían, no, ahora me voy al baño, voy a cagar, no sé, voy a hacer una hora. Porque sabían que no lo echaban por la... Claro, y a mí me da tanta bronca eso y yo era empezar a hacer lo mismo. Hasta que, bueno, o sea, ya cuando el laburo ya medio me chupaba un huevo, ya empecé a llegar tarde, me empecé a ir más tiempo al baño. Cuando yo ya sentía que dije, uy, puedo ganar plata en TikTok. Empecé a ganar un poquito de plata en TikTok y ya lo dejo el laburo a la mierda. Bueno, no lo dejé, me echaron, pero es como que me hice echar un poco. Está bien, está bien. Está bien. Y por lo menos te indemnizaron. Te vino bien. Pero bueno, este es el tema del laburo para otro programa. Para otro programa, bueno. ¿Vos? Yo soy manicurista. Puta. Sí. O sea, esta no me la hice yo. Pero estudié... Porque tengo canje. Y creo que hubiese laburado eso. Pero, o sea, no me imagino una vida fuera de esto, ¿entendés? Igual no es mi sueño ser influencer. No quiero ser influencer. Pero es un camino a lo que quiero. Sí. Y... O si no, ¿sabés qué quería estudiar? Estos que estudian los muertos, ¿cómo se dice? Criminalística. Eso. Ay, me encanta criminalística. Iba a estudiar eso, pero bueno. Sí, está bueno. Tenía una amiga en el colegio, bueno, cuando terminó, estaba estudiando eso, estaba muy bueno. Gente del chat, después, mientras Niki responde qué quería, bla, bla, bla. Quiero que nos pongan en el chat, por ejemplo, de qué nos verían trabajando si no fuéramos lo que hacemos hoy en día. Por ejemplo, Marce de prostituta en los Boques de Palermo. O cosas así. ¿Me explico? No, pero bueno, real. No sé, Marce albañil. Vaco en una oficina. Pongan así, los tres. Flor, tal cosa. Niki, tal cosa. Bueno, yo, tipo, aparte de las redes, tengo mis trabajos, tengo un emprendimiento donde pito cuadros, soy maestra integradora, soy niñera y soy fotógrafa y trabajo formalmente de todo. Estoy recibida. Pero me arrepiento mucho, ahí lo dicen, me arrepiento mucho en mi vida de no haber hecho la carrera de profesorado en matemática. Yo soy muy buena en matemática, bueno, las cosas básicas, y me encanta la matemática. O sea, babeo por una ecuación de X de este tamaño y me fui una pelotuda por no haber estudiado. Bueno. Nunca nadie dijo babeo por... Ah, sí, babeo por este tamaño, sí. Pero por una ecuación de X de este tamaño, no. Posta, me encanta. Igual yo estoy sincero. Sí, me re gusta. A mí nadie me gustaba matemática. Chicos, yo era muy buena en física, movimientos de retinero y uniforme, aceleración, aceleración. ¿Te gusta ser niñera? Yo fui niñera seis meses y fue lo peor que me pasó en la vida. ¿Pasa que llegaste a tener un vínculo con los niños? Me peleaba con la minita. Claro, no, bueno. Ahí hay gente chota de mierda. Chicos, miren. Marce... Ah, también le he pedido allá. Es que fuiste un par, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora voy a volver. Qué gracioso. Pero por el contenido. Vuelvo verte, verte ahí en la bicicleta. El vaco atiende un local de ropa en Palermo. Es muy buena. Marce, médico cirujano. No sé por qué. Ay, chico, no me da tanto el cuero. Ahí decían, Marce maneja la página de OnlyFans, administra la página de OnlyFans. Lejos de la realidad. Claro, no estamos tan lejos. Ah, la mentira.